Gracias por visitar mi canal, Más que Deportes Báez. Te invito a suscribirte, a comentar y a darle like. Iniciamos con nuestro contenido. Juan José Soto Pacheco. Nacido el 25 de octubre de 1998. Es un jardinero de americano de béisbol profesional que juega para los nacionales de Washington en las grandes ligas. Soto fue firmado por los nacionales de Washington en el 2015 como agente libre internacional. Debutó en las grandes ligas el 20 de mayo de 2018. Convirtiéndose en el jugador más joven de las grandes ligas a los 19 años y 207 días. Y el primer jugador nacido en 1998 en aparecer en un partido de grandes ligas. Su primer hit lo conectó en su segundo día con un ron de tres carreras ante Roddy Erling de los Padres de San Diego. En total como novato en el 2018 bateó una línea ofensiva de 2'92 con 79 boletos décimo en la Liga Nacional. 22 honrones y 70 carreras impulsadas en 414 turnos al bate. Al final de la temporada terminó segundo en la votación de los vatos del año de la Liga Nacional. Por detrás de Ronald Acuña. En el 2019 bateó 2'82 con 110 carreras anotadas. Séptimo, 108 bases por bolas. Tercero, 34 honrones y 110 carreras impulsadas. Y se robó 12 bases en 13 intentos en la temporada. Y en la post temporada resistió un promedio de bateo de 277,5 honrones y 14 carreras impulsadas. Y ayudó a los nacionales de Washington a ganar su primera serie mundial en el 2019. Posteriormente fue nombrado segundo al equipo de la MRB. Reconocimiento inaugurado ese año y otorgado a los mejores jugadores en cada posición. En la temporada del 2020, acortada por la pandemia, Soto lideró la Liga Nacional. En promedio de bateo con 3'51. Y porcentaje de envasarse con 4'90. Y porcentaje de slogan con 6'95. Y envasado más de slowin' 1185. Fue nombrado como jugador de la semana el 17 de agosto. Luego de registrar un promedio de bateo de 462. Y conectar 5 honrones incluyendo 2 de 463 pies y 1 de 466 pies respectivamente. Al finalizar la temporada, ganó su primer bate de plata. Y terminó quinto. En la votación al jugador más valioso de la Liga Nacional. También fue nombrado el primer equipo de la Liga Nacional. Gracias por el desarrollo de nuestra plataforma. Para continuar produciendo contenido de caridad. Gracias.